La terapia con perros consiste, o sea los beneficios son muchos, bajar lo que es la tensión, en la parte física, bajar la tensión, también la presión arterial, la parte emocional, en el caso de ella, vea la parte física, él es un perro con pelo largo y con pelo corto, y son diferentes texturas, y entonces para que ella, que tiene un problemita en el cerebro, eso le ayuda a ella a coordinar y a mover sus músculos. Esta terapia con perros la recibieron pacientes del Centro de Uno Gastón Acosta Rúa en Pérez Celedón, que pertenece a la Fundación Pro Unidad de Cuidado Paliativo Pediátrico. Precisamente por medio de la conexión entre un humano y un perro puede llegar a ser sanadora, brindar alivio a quien sufre dolor y dar tranquilidad y salud mental, a través de las intervenciones asistidas por animales. Por una enfermedad que tengo adherencias en el cestino y tengo polostralgia. ¿Qué te pareció hoy la terapia? Hoy que estuviste muy relajante, la verdad. Me pareció muy bonita la experiencia y está muy bonita, la verdad. ¿Te gustaría como seguir recibiendo terapias de este tipo aquí? La verdad sí, está muy cute la gestión y es muy relajante y uno siente mucha relajación y saca todo lo que uno siente por dentro. Muy bien, muy relajante con esos perros, me sentí muy relajado conmigo, son muy cariñosos esos perros y ojalá que sigan viniendo para seguirlos tocando. ¿Hace cuánto eres paciente acá? Hace un año. ¿Y te ha gustado la experiencia y todo esto? Sí, el ambiente es muy bonito, muy juguetón y muy tranquilo. Él tiene una polineuropatía y es un problema en los nervios, entonces por eso recibe la terapia. Bueno, eso es importante, ¿verdad? ¿Les ayuda un poco a relajarse, a estar más tranquilo, a controlar esas emociones? Sí, sí, porque él tiene un temblorcito, entonces todo eso le ayuda. Y muy bonito, los perros muy bonitos, los tienen muy cuidados y está muy bonita la experiencia. Bueno, y ojalá que venga más seguido. Ah, sí, claro, a él le gustó mucho, esperemos que sí, que sigan viniendo. Estos perros terapistas transforman la vida de personas con enfermedades y discapacidad. Bueno, él es Barú, él es Lilo, luego está Yoda y Nina y Teo. Ajá, ellos vienen a trabajar con esos chicos, son perros que han sido seleccionados y el perro se selecciona, lo consideramos aptos y luego les damos el entrenamiento. Es un entrenamiento básico, pero son perros que tienen que ser muy tolerantes, porque tienen que aguantar gente casi que encima de ellos, tienen que tener, ser cariñosos, no pueden ser nerviosos. Son muchas las condiciones que debe tener el perro, pasa por varias pruebas hasta que ya se considera que sí es un perro de terapia. Este es un proyecto importante con el fin de apoyar a los pacientes. Para nosotros es un privilegio tener a Coteama aquí, verdad, con nosotros en el albergue, porque a los chicos les encanta, les encanta la terapia y nosotros hemos evidenciado realmente los beneficios para ellos. Aquí se atienden muchos niños con diferentes situaciones, ¿verdad, doctora? Sí, 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 en realidad tenemos un perfil de pacientes muy amplio, porque pues siempre piensan que son los pacientes con cáncer y en realidad no, ¿verdad? Tenemos pacientes con condiciones de vida limitadas o pacientes con dolor o con enfermedades neurodegenerativas o chicos con parálisis cerebral, o sea, en realidad hay mucha gama de pacientes. Bueno, y eso viene a ayudarlos, a relajarlos significativamente. Sí, correcto, en realidad en la terapia con perros nosotros hemos evidenciado una mejoría en la espasticidad, ¿verdad? En el dolor, incluso para el estreñimiento. Ha sido excelente, nosotros lo hemos evidenciado, clínicamente hablando, hemos evidenciado una mejoría en el paciente. Desde hace casi 10 años que venimos acá, es que la pandemia no nos permitió seguir viniendo, pero otra vez retomamos, gracias a Copenhague que nos ayuda con un convenio que tenemos y así podemos llegar hasta acá. Bueno, tiene como finalidad generar bienestar a todas las personas que entran en contacto con la cooperativa y hoy estamos aquí en Pérez Celedón felices, viendo estas terapias, viendo cómo generamos una sonrisa en los pacientes. Yo tuve la oportunidad de estar con uno de los perros y generalmente uno vive en cierto desasosiego y cuando logré estar ahí con el perro uno siente una paz, una tranquilidad, una armonía, se relaja y eso es lo que queremos, ¿verdad? Para generar ese bienestar en la población, hoy aquí en Pérez Celedón estamos iniciando esa gira que vamos a hacer en todo el país, visitando nuestras sucursales y generándole bienestar a nuestros asociados y a sus familias, ese es el espíritu de este proyecto. Este tipo de terapias esperan continuar realizándolas.